Titulares. Incrementa el turismo internacional en Cuba. Claro, porque todos quieren vivir la emoción de hacer fila durante horas para comprar un rollo de papel higiénico y disfrutar del exótico sonido de los cortes de energía eléctrica. Continúa enfrentamiento de Cuba contra el bloqueo. Sí, porque nada dice victoria asegurada como lanzar más consignas y repartir carteles con puños en alto. Eso sí que tiene temblando a Wall Street. Se incrementa la producción de alimentos en el país. Claro, ahora solo falta encontrar a alguien que pueda explicarle a la gente cómo convertir la cáscara de yuca en comida. Exitoso desfile en honor al aniversario de la revolución. El desfile anual donde todos pueden disfrutar de la variedad de trajes militares y la emocionante competencia de quien puede aplaudir más fuerte sin que los arresten. Jóvenes cubanos destacados en competencia internacional de ciencia. Claro que sí, porque nada dice futuro brillante como tener que construir tu propio microscopio con piezas de un antiguo olada. Éxito total en la producción de azúcar. Sí, porque en un universo paralelo donde las vacas vuelan y los unicornios son mascotas, la zafra azucarera es un éxito rotundo. Incluso las abejas bailan salsa en los campos de caña de azúcar. Avances en el plan de la economía. Donde avances es sinónimo de retrocesos que intentamos disfrazar como progresos. Es como decir que un coche que avanza hacia un acantilado está haciendo un avance. Solidaridad internacionalista. Porque enviar médicos a otros países es más importante que garantizar la salud de los propios ciudadanos. Es como regalar tu almuerzo a tu vecino mientras tu estómago ruge de hambre. Crecimiento en la producción agrícola. Claro, porque en un mundo donde los tomates son cuadrados y las papas hablan, el crecimiento agrícola es tan real como un unicornio en el jardín de tu abuela. Unidad revolucionaria en la lucha. Donde unidad es la palabra mágica que usamos para tapar las grietas de un sistema que parece estar más agrietado que un espejo en una casa de locos. Reportó Shushu Reloj. La misma obra de ayer a esta hora.